Santo Dios Bueno, yo estoy casi bojacho Ahora que estamos comenzando Vean ustedes ahí Mañana seguimos en esta vuelta Maestro, cuando te digas Bachatera a esa gente ahí Hasta que nos lleve quien nos trajo This is the beginning Yaroni Montero Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a mi lo mismo me haría Ay, qué lástima Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú no debiste estar conmigo Pero tú eres ajena 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 Me dijo Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste la oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición Cómo es ella haciendo el amor Tanto te he rogado mi heredad Que me dieras una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Tanto te he sufrido por ella Pero a ella ni siquiera le importa Ella tiene otro amor Y solo juega con el amor Ay, de ella 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 ¿A vos tú crees que eres de la círcula Estás bebiendo aquí hasta esta hora? ¿Qué mandó esta gente a beber bebidas? Yo le dije Claro A Miguel que no me dieras tantas bebidas Ya yo estoy borracho casi Así que Vamos a cantar Dice así Ay, de ella Ay, mujer Ay, mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio De tanto besar Ay, mujer Tú hice mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo Y no puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Sentimiento This is Cully The beginning El principio, papi Santo Cristo La bachata Me duele el corazón De sufrir tanto Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Creo que voy a morir Porque ya no me acostumbro A vivir La mesa del rincón Me la recuerda La mesa del rincón Que solo está Se va a estallar mi pecho Este dolor que siento Por nada yo me puede Por nada yo me puedo resignar Por nada yo me puedo resignar Por nada yo me puedo resignar Miren que solo está La mesa del rincón Mi amor Que traiga el robo yo, porque se fue mi amor ¡Cenarequito mío!